Que te llegaba, es conmigo, estás vencándote, eres hombre. Ahora sí, amigos, bienvenidos a todos a Menta Granizada. ¿Qué tal? Che, gracias por quedarse, gracias por seguir la programación de República Z durante todo el día que arrancamos temprano con los bros. Se picó Menta Granizada, después estamos en una y también, bueno, el stream de Cuestión de Peso. Gracias por el esfuerzo, lo chito, dejémoslo al tucu. Sí, el chorilocho, pone el rock claro. Tengo un choripán muy conocido, después tengo que hacer un TikTok sobre el choripán ese. ¿Qué es lo mejor del asado? Los quiero leer en comentarios, quiero empezar a relacionarme, quiero empezar a leerlos. Se viene alto asado, poneme el claro. Hola Granizado, Jenny, hola Sol Dufal, como todos los días. Hola Colito, querido. Llegó el colo, me encanta. ¿Cómo estás? Qué lindo estás, te quedé bien. Te veo mejor de ánimo. El blanco te ilumina. Ayer tuve un día muy oscuro, hoy estoy un poco mejor. Bueno, ya está, ya está. Yo también tuve un día oscuro ayer porque el 8 me prometió un asado y me compró 4 sin comparada. No, sabes que eso lo leí en el grupo y me puso remal. Me puso remal porque yo iba a ir solo por el asado. Pero es obvio que íbamos todos por el asado. Por el folclore del asado, por tomarte un minuto al lado del fuego. Por la preparación, por la picada previa. Riñón a la parrilla pone acá. ¿Quién lo puso? Estoy leyendo. Jenny, qué asco el riñón a la parrilla. No me gusta ni un poco. Ay, me encanta el riñón. Ay, no me gusta ni un poco a la parrilla. El riñón va a la Provenzal con muchísimo limón. No hay comida tan rica como limón. Es muy difícil que lo sepan hacer el riñón. Tiene que salir quemadito prácticamente. Muy, muy, muy pasado. Hagamos algo. Manu Zampini se fue, ¿no? ¿O está por ahí? ¿Qué pasó? Quiero arrancar con un juego. No como para que arranquemos bien arriba. Porque ayer, claro, se fueron todos 4 de la mañana. Después de un par de bandas de ferneos y están todos cansados. Vamos a arrancar con un juego bien arriba. A ver. Con un juego musical. Es así. El que se queda con menos puntos en el juego, cuando termina el programa tiene que invitar un cafecito para todos. Bueno. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? Me encanta. El que pierde invita, ¿eh? El que pierde invita el café. El que se queda con menos puntos. Tenemos canciones, intros de canciones. Tienen que adivinar. Artista, canción, levantar la mano y decir yo sé cuál es y cantarlo un poquitito. Los piojos. Dale, soy buenísimo. Mi farolito. Te voy a pedir tú y si nos das un poquito más acá adentro, que no estamos todos con los auris. No, no, porque ellos no tienen. No me anda bien la oreja a mí. Estamos para empezar a jugar. El que se lleva menos puntos invita a todos. También juegan ustedes. Hay que adivinar qué canción es. Yo quiero que la gara de entrada es que estoy mal de plata, pero bueno, nada, voy a hacer lo que puedo. ¿Tenés que hacer tarjeta de crédito? Bueno, está bien, perfecto. La voy a hacer el mes que viene. Sí, no. Acá, a mí me siento que voy a perder. Yo, el que pierde garpa. No, acá nos cagamos a palo. Hay que adivinar cuál es la canción o cómo sigue. No, ¿cuál es la canción? ¿De qué artista? Y cantarlo un poquito. Vamos, ¿todo eso? Todo. Y juegan ustedes también desde su casa. Si arrancamos. Este martes, que tiene una pinta de lunes bárbaro, que tiene una pinta de una sensación a lunes tremenda, lo arrancamos bien arriba. Café Capuchino, qué rico, Cristian, ponen. Claro, se cuesta que están tomando en el chat. Vamos, son amichis. Esta es una comunidad. Hola a toda la comunidad de Mente Granizada. Hola a la comunidad. Estamos para papos, ¿eh? ¿Cómo era? Papo, cauterizado. Cauterizado. Papo, cauterizado. ¿Se acuerdan del pájaro? Del pájaro patuano. 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 ¿Estamos para empezar a jugar? Sí. ¿Estamos tú listo? Ay, yo voy a perder. ¿Vamos? Dale, dale, dale. Ya saben cómo es. Yo más o menos lo voy a manejar. Soy muy competitiva. Más o menos lo voy a manejar, ¿eh? Y voy a decir quién es. Vamos con la primera intro. Dale. Yo. Ella me levantó. Pará. Ah, hay que... Ok. La primera que elijo fue Steffi. Ella me levantó de Daddy Yankee. La canción se llama Ella me levantó de Daddy Yankee. El color no para de comer. A ver cómo suena. Tú me dejaste caer. ¿Pero qué? Pero ella me levantó. ¿Para? ¿Para? ¿Hay que levantar la mano? ¿Cómo es el flash? Yo, yo. Hay que gritar. Pero ella me levantó. Un punto entonces. Hola, Mónica. Un punto para Steffi. Segunda intro. ¡Vamos! Yo. Yo. Los Piojos. ¿Qué canción? Bueno, Los Piojos. Yo puedo ponerla de vuelta. El farolito. Farolito. Los Piojos. El farolito de Los Piojos no es el farolito. Ponela de vuelta. Perdió. Yo. Yo. La canta con Wos. La canción. La canta tiene una gran versión. Para. Pa. 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 Se llama Verano del 92. No. Incorrecto. Que siga la canción. Que siga. Que siga. Que siga. La canta con Wos. Pa. Permiso. No. No vas. No. No. Tengo una idea. ¿Qué? Te tengo a producir al aire. Y con esto me voy. Si en dos no la adivinan, yo hago la mímica de la canción y te la adivinan. ¿Entendés? ¡Hermosa! Sí, me encanta. ¿Entendés? Re. ¿Entendés? Dale. ¿Estás listo? De una. Dale, pará. No la adivinamos. Pará, ponemos un poquito más la canción. Me encanta. ¿Y cuál es la canción? ¿Cuál es la mímica, Tucu? Ahí va. ¿Estás listo? Sí. Sí, sí. ¡Pistolas! ¡Pistolas! ¡Sí! ¡Vale, loco! Punto para Estefi, bien. No, punto para Tucu. ¡Dale, Tucu, te amo! Tucu, quedate que te quedan 18 canciones, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Te quedan 27 canciones. ¡Excelente, pistolas! Vamos. Dos a cero, Tefi. Vamos. Dale, dale. Tercera intro. ¡Chop! ¡Amnam Style! ¡Amnam Style! Punto para Ampi. Próxima canción. Pero te dejan que respirar. Acá. Opa. Suena bien, ¿eh? Dame, dame, dame audio. ¡Ay! ¡Yo, yo, yo! ¿Qué le responde Buma? ¿Cuál es Buma? ¿Cuál es Buma? No. Un grito. No, mentió. Para ver qué había. Mostrame la intro como era. Porque pensé que la sabía, pero no lo sé. A ver cómo es la intro. Yo sí la sé. ¡Oh, tú sabes todo! La sabés vos, Coli. Tan, 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 tan. Tantación del radio. Tantan, tan, 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 tan. Ay, busanito. ¡Ay, qué sé cómo se llama! Nombre. El tema es el nombre que la hace. ¡Claro! A ver, ponemelo un poquito más. Ni, na, ni, na, no, na. ¿Esa? Ni, na, ni, na, no. ¿Quién la sabe? Ni, na, ni, na, ni, na, na. Da, bu, di, da, da, da. Da, bu, di, da, bu, da. Incorrecto No, dice el pela Es más Hagamos algo Yo, chicos, ¿está bien? ¿Cómo se llama? Dabadi Dabada La canción no se llama Dabadi Dabada Hagamos algo El que es raparte es menos uno No, pará, no, no Está perdiendo por ahora Pará, Tefi vas uno Yo te calladiste, te doy el cero No, ¿cómo? Hay que esperar a que pierda el resto No, uno Porque recién menos uno por decir Dabadi Dabada No, pará, eso no estaba Ampi, menos uno No, eso no estaba Mumba, menos uno ¡Ay! El colo también Colo cero Yo soy un tramposo Lo ocho, eso es porque estás perdiendo Cerito Esa es la que va Es el ampio, tranquilo Estoy re malo hoy Que se equivoca el otro Sí, sí Sí, sí, estás mal hoy Próxima intro Déjenla, déjenla diez segundos Pará, pará Es que quedaron Pará, pará Yo la sabía también Yo la sé, yo la sé Yo la sé ¿Cuándolero? No, yo la sé Pará, siga, siga, siga Yo la sé, yo la sé Colo menos uno No, boludo Yo la sé, yo la sé No, estás choreando Yo la sé A ver, ¿cuál es Ampi? Colocado de Nick Nicol Menos dos No No, chicos, paren Es de Nick Nicol No No, yo, yo, yo ¿Cuál? Es Mabichula de Trueno y Nick Nicol Dale, loco Dos puntos, Tefi Y ya está, Tefi va ganando por adelante Por encima canción Voy a ver, un poco más retro, Tubi A ver, porque si ven las pibas Se llevan todo Claro Vos no estarás leyendo los comentarios De la gente Adivinando por eso, ¿no? Cero Ey, yo sé esa Esa es la session de Nati Peluso ¿Session de Nati Peluso? Sí, esa rap Sí Chicos, no llegué a escuchar Te metió aparte Es esa Gracias Esta baila todo el día Nos va a cagar Es una plague de la ley A ver si la sacan ¿Qué te pasa, chico? Déjala, déjala, déjala Estás bailarín eso Me es un poco Por qué abre la boca ¿Por qué abre la boca? No entiendes eso ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Lipstick Una perra Sorprendente Un pipi ni hay Elocuente ¿Qué es ese lipstick malo? ¿Qué es ese lipstick malo? ¿Qué es ese? Magníficamente colosal Ahí está Todos saben todo Colo, hacerme algo La que sabe Se aprovecha A tu cucu Le doy mecha ¡Ay! Dale, déjala, déjala Su historial Oh, esa la se Que siga Pero el primero que diga El nombre entero Un poquito Yo sé Relphi pa' mí Relphi pa' mí Dejala, dejala Ampi, cero ¿Por qué? Ah, porque volví Hasta ahora Van perdiendo El Colo y Muma Con menos uno Yo ya me bajé de juego Cuando vi la delincuencia Que está manejando Para mí yo voy uno No, estabas en menos dos No importa que te amo Tirate a algún Que no sé que te hago sin ti Algún otro género Pero sé que te hago sin ti Están todos arreglados Pero me prefieres a mí Tengo armada por Manu Sampine La mala baila Y le pasan todo el tema de reggaetón Eso es un fenómeno Y claro, poneme Poneme algo de Tachi Así se ve Poneme un tango Algo de Aspen Consido Claro, poné un poquito de música Algo de Cristian Castro Y algo no tan fácil también Sí, no sé Yo para mí esto es dificilísimo Para mí hay que dejarlo un cachito más No, no Pero cómo hacemos No, no Vamos Próxima canción No me carbura Tengo yo Tamiónica El Chano, no El Chano cuando canta sola Tengo una caricia Que se me parece a vos Una mona Pero no puede robarte el turno Menos tres Menos tres No, no, no Menos tres Menos diez Sí, menos tres Menos tres Robo el turno Para decirme que una camisa Que se me parece a vos Una mona de ninico Bueno, pero tenés que decir el nombre Tania Bueno Siento que te extraño Siento que te extraño ¿Puedo decir el nombre? ¿Puedo decir el nombre? Carnaval intro A ver Están re preparada ¿Es de Chano o están biónicas solo? Esa es mi amiga Es de Chano Toda re preparada Entonces, pará El ocho menos tres No, menos uno yo Menos cinco ¿Cómo me querés? Sos malo, ¿eh? No Últimas dos canciones Catastrófico Oh Dale, Teffi No, no, no Decílo vos Sabés que te la voy a dejar ¿Arranca corazones? No El chico de los astilleros Menos tres No El chico de los astilleros El chico de los astilleros ¿Lo dices yo? Yo Caníbal De Patricia Ray ¿Sabes que la sale escuchando música? ¿Estás todo el día al pedo de estas pibas que te rindas? ¡Tarararara! ¡Tarararara! ¡Uh! ¡Es más igual! ¡Esa es mi amiga! ¡Loco! ¡Esa es mi amiga! ¡Esa es mi amiga! Pero ¿por qué Steffi siempre perrea? Che, Mumma, estás pintado, ¿eh? Estás pintado, Mumma. No, chicos. Cuidate un comentario. ¿Vos qué hiciste? Última canción, perdón. Y acá solo juega Mumma, Golo y Locho, para definir quién paga el café entre nosotros tres. ¿O sea que gana le paga? Yo voy a perder. Entre nosotros tres. Poneme Palito Ortega. Una canción complicada porque se define entre nosotros tres. No, yo no voy a perder. No tengo idea. A ver. ¡Vamos! Ay, chicos, repaso. ¡Ay! Es de Calle 13. De Calle 13 la canción. La decís mal y pagás vos, ¿eh? Una burro. La decís mal y pagás vos. Hay que la diga mal. Es de Calle 13. Ponemos un poquito más de la canción. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! No, no, no. La dije mal. ¡Atrévete! 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 ¡Cállete ese! ¡Sí! ¡Dale, Locho! ¡Atrévete! ¡Tete! ¡Salte del cross! ¡Vete! ¡Estápate! ¡Quítate el espalde! ¡Deja de taparte! ¡Que nadie va a recatarte! ¡Levántate! ¡Ponte hyper! ¡Préndete! ¡Sácale chispa al espalde! ¡Préndete en fuego como un naipe! ¡Sacrúbete en suelo como si fuera un naipe! ¡Que tú eres Callejera Street Fighter! ¡Préndete! ¡Préndete! ¡Perdón! ¡Se define entre el colo! ¡Pará, pará! ¡Qué pendejos de mierda! ¡Se define final entre el colo! ¡Bueno! ¡No renuncies! ¡Perdé! Pero no puede ser que paró la canción y después pidió escucharla de vuelta para averiguar el tema. ¡Una locura lo que hizo! ¡Nos frenó a todos! ¡Colo es el conductor! ¡El día que vos conduzcas, conducís vos! ¡El día que vos conduzcas, ponés la regla! ¡Gracias, Tubi! ¡Gracias! ¡Vamos con la última canción! ¡Colo versus Mumma! ¡La gran final! ¡La locura que me hicieron! ¡Atentos! ¡Oh! ¡Es muy fácil! ¡Ay! ¡Dale, Colo! ¡Es muy fácil! ¡No! ¡No! ¿Por qué lo llevas al cono? ¡No, no, no! ¡Maldita que yo estoy abandonado! ¡Que yo no estoy bien psicológicamente, emocionalmente! ¡Y lo ayudás a él! ¡Vamos un poquito más de canción! ¡Le di! ¡¿Cómo me podés hacer esto, Steffi?! ¡Jamás te haría alguna cosa así! ¡Jamás! ¡Es muy fácil esta canción! ¡Jamás! ¡Ampi, ayúdame a mí! ¡Dame más! ¡Dame más, Tubi! ¡Dame más! ¡No! ¡Sale el sol! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Arriega! 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 Porque el nombre... Tranquilo! ¡Soná, dale! ¡No la pongas, no la pongas! ¡Ponga de tu madre! ¡Eso! ¿Te pasó el nombre de atrás? ¿Te mostró el nombre? ¡Ay! ¿Cómo es? Don Omar. ¿De quién? Don Omar. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Bueno, voy a decir la canción y empatamos. ¡No! ¡Y otra más! ¡Y otra más! ¡Es de Don Omar! ¿Cómo se llama la canción? ¡Pero Don Omar porque lo leyó! ¡Carajo! ¡Se lo mostró Zampini! ¡No, no, no! ¡Yo lo vi! ¿Cómo se llama la canción? ¡En 3, 2, 1! ¡Salió el sol! ¡Correcto, Buma! ¡Vaya, bye! ¡Vaya, bye! ¡Vaya, bye! ¡Chuan! ¡Dale, Buma! ¡Dale! ¡Dale, Buma! ¡Eso! ¡Dale, Buma! ¡Dale, Buma! ¡Te amo, Buma! ¡Dale, Bumi! ¡Dale, Buma! ¡Dale, Buma! ¡Oh, Dú, Buma! ¡Dale, Buma, Buma! ¡Dale, Buma! ¡Y no sabía qué trabajaba en el Correo Central! Che, Buma, no sabía que trabajabas en el Correo Central. ¿Cómo? Con el paquete, digo. ¡Vengo bien! ¡Venés bien, ¿no? ¡Venés bien, eh! Ojo vos, eh. ¡Que vengo bien! ¿Sabés que la gente se copó con este fútbol verga? Quiero saber cómo es Es una verga y la gente se copó No, porque ya perdió uno Estoy re triste Hacemos tipo el ganador de oro No, pero lo podemos repetir seguido Este juego, me gusta este juego Hagamos algo amigos, es cortito Lo hacemos y rapidito, ¿por qué? Porque está bueno que se informen También todos los días y que sepan Qué es lo que pasa en el país Como lo escuchan en una AM Acá también en Menta Granizada Van a escuchar noticias Así que estas son las noticias que tenés que saber Antes de salir De tu casa Chicos, para todo el mundo que está buscando pareja Para vos, Amparito Ensobrada O sea que ahora estoy buscando pareja Si estás buscando El supermercado es el nuevo Tinder No, 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 esa es la última Esa es la última Bueno, vamos con otra Yo tengo una Vamos con otra La nueva regla de fútbol argentino Es Pondrá en práctica a partir de la fecha del 14 De torneo Una novedad reglamentaria La regla establece que solo el capitán De cada equipo Tiene permiso para acercarse a los árbitros Con la intención de reducir el tumulto Que se genera cuando ocurre alguna acción Que genera polémica en los equipos que se enfrentan Está buena O sea, solo el capitán le puede hablar al árbitro Nueva norma del fútbol argentino Chicos, la Navidad se adelanta a dos meses Ay, qué deprés Ay, ay, ay No sé El presidente de Venezuela, Maduro Decretó que este año la Navidad de Venezuela Se celebrará el primero de octubre Como un homenaje al pueblo combativo Mira, así que Maduro sigue mandándose cagadas Pero Maduro sigue siendo el presidente Sigue siendo el presidente Y ahora cambia la Navidad No, él dijo, me creo Dios, Jesús Y cambia la Navidad Un pelotudo, un pelotudo más allá Hago lo que quiero, dijo A ver, escuchen Siempre va llegando con buenas noticias Porque de enero a agosto Lo que ha habido es crecimiento económico Siempre septiembre es bonito Y ya huele a Navidad Huele a Navidad Huele a Navidad Y por eso este año En homenaje a ustedes En agradecimiento a ustedes Voy a decretar el adelanto de la Navidad Para el primero de octubre Arranca la Navidad ¿Qué es eso? ¿Eto en tu Navidad? Y yo fui uno de los que se comió En su salimo venezolano Que dije, están bien, están bien Yo fui uno de los que se lo comió Yo fui uno de los que defendió a Chávez Que defendió a Maduro en otra época Y hoy en día me arrepiento, la verdad Lamentable lo que Sí, sí, en su momento sí me comí esa mentira Que me está comiendo la medialuna es el colo Lamentable lo que pasa en Venezuela Seguimos, próxima noticia Se conoció el line-up del Lollapalooza 2025 El tan esperado line-up Será nada menos que el aniversario número 10 Del desembarco del festival en el país Y finalmente se reveló el line-up Ahí lo tenemos Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, John Méndez, Alanis Morissette, Tull, Rufus, Duzol y Tambiónica Son los headliners de una grilla Que refleja un panorama musical alucinante Perdón, ¿son conocidos? No conozco ninguno Olivia Rodrigo, Justin Timberlake Ok, estamos hablando de artista A Justin Timberlake, a Olivia Rodrigo No sé quién es Alanis, Alanis Morissette No es la que canta And isn't it ironic? Say to think Perdiste, menos uno para este fin Paga el café, menos uno Ampe Ampe Pero si no estamos jugando No sé No sé No sé, próxima noticia A ver Sí, ¿cómo que no? Chicos, una empresa europea Congela cuerpos con la promesa de resucitarnos No No Tomorrow's Bio, una empresa emergente alemana Ofrece a sus clientes la oportunidad de ser congelados después de morir Pero bueno, hay, nada, te ofrecen 220 mil dólares por un procedimiento completo O sea, por 220 mil dólares te frizan No, el cuerpo completo No, te tenés que morir Sí, 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 te tenés que morir Ah, una vez que te moriste, frizan Pero ¿cómo hago para...? Y si estoy ahí medio dudoso, ¿cómo hago para después avisarle? No, es antes, es antes, tenés que firmar algo Tipo Walt Disney, ¿no? O una cámara frigorífica Porque hay dos precios 220 mil dólares si querés el cuerpo entero Y si no tenés 80 mil, que es solo el cerebro Y pero... Y pero mejor solo el cerebro y después me meto en otro lomo Y no, pero, y no Yo me meto en el cuerpo, no sé, de Luciano Castro No sé Claro, algo opulento ¿Esto es posta? Chicos, es posta Y está que es algo malo que... Como Futurama, mirar con la cabeza En Alemania, ¿eh? ¿Ustedes lo harían? Si tengo guita No, una vez, ya me morí Para que... Dejame joder El tema es que si, por ejemplo, dentro de 100 años me reviven, ¿no? Mi mamá no va a estar, mi hermana no va a estar, mis amigos no van a estar ¿Para qué quiero vivir si no tengo vida? Y además, de vuelta a la banda Para volver a enamorarte Para tener una segunda oportunidad en esta vida En tu vida Lucho, ¿qué te haces el amiguero, boludo? Si a Lutzuri Blanc lo tratá cada vez peor Ayer tuvimos una comida Los volvió locos a Lutzuri Pobre Lutzuri Yo nunca me comí una, ¿se acuerdan? Sí, sigamos con la noticia Su última noticia Le cagaba de risa Y bueno, finalmente tenemos la noticia De que esta nueva metodología de Tinder Lo que pasó en Europa, ¿no? En España A ver, contame un poco de lo que pasó Hay supermercados en los que vos ponés una naná Al parecer, ponés una naná en el carrito Ah, lo vi En Mercadona Claro, en Mercadona Y eso significa que estás como levantando, ¿no? Claro Como que estás ahí en la posibilidad de encontrar a alguien Tiene un horario Tiene un horario ¿Cuál es el horario? Es de 7 a 8 de la noche De 7 a 8 de la noche Vos vas por el super Ponés una naná dado vuelta Y significa que estás buscando gente Sí, espectacular Puede ser también, si no, una llavecita que hace ruido A ver, ¿tenemos un video? A ver Ahí va Se ha convertido en el lugar para buscar amor Los supermercados encontraron un método Para mejorar sus ventas aún más Inventaron un código especial Salvo el horario específico Los clientes solteros de Mercadona También deben colocar una piña en el carro de la compra Para demostrar sus intenciones amorosas La compañía ya nota el aumento de ventas de las piñas ¿Qué piensas sobre este plan de negocio? Ahora ya que Mercadona se ha convertido en el lugar O sea, vos vas por el supermercado Mírame, lo veo A Manu Zampini que siempre me dice Yo, el otro día me dice Yo voy al super y siempre me levanto una mina Me dijo Zampini así me dijo Sí, me lo imagino en el supermercado Gracias por Manu Zampini Qué rápido que Zampini Me dice eso Zampini El otro día vi una historia tuya en Mejores Amigos Que decía que te encanta ir al supermercado Es mi plan favorito en el mundo Es el plan que más feliz me hace ¿Cuál? Ir al supermercado De verdad Es el plan que prefiero ir al super que a bailar El plan que más feliz me hace Está bueno ese plan si tenés con qué gastar Claro, si tenés la billetera llena Lo achintame a mal, es una paja Carjeteo y después lo sufro Porque hoy es fatal Y que lo pague Dios Bueno, pero armás un quilombo, digamos O sea, que vos tenés en tu casa Estás provisto, digamos Sí, siempre, siempre Sí, pero ayer fuimos Hablando de comida Para mí hay tres cosas Que están muy sobrevaloradas A ver Y una, la más polémica Es esa No, chicos Las medialunas No ¿Medialunas? Sí, las medialunas están sobrevaloradas Pero las medialunas ¿Sabían que es el peor alimento del mundo? Porque no tienen ni que ser el peor alimento del mundo ¿Sabían? ¿En serio? Todo lo que tiene El colo ya va por la... Está mojada, boludo Perdón, Muma Te quiero conectar esto Así me podés ir Ah, se me salió Dulce o salada Amparo No sé Siento que las medialunas Hay muy pocas que son ricas, posta No, a mí me gustan Pero es solo carbohidratos Es todo mierda Es aditivo No tiene nada No tiene nada que te alimente No tiene nada que te haga bien Colón Tranquilo, tranquilo, Cormillo Está buenísima la medialuna A mí me encantan Yo soy Siempre levantás Te levantás de un café con leche Con dos medialunas Y si es posible un vigilante Uf Y si arrancás el día de esa manera Vuela de fraile nunca me copó Está abierto afuera el mique En la pecera Nunca me copó En la bola de fraile Pero hay gente que la respeto mucho Que le encanta la bola de fraile Me encanta Con mucho dulce heche Y la tortita negra ¡Ay! Me encanta la tortita La tortita negra La cara sucia La bien hecha Es la mejor En una panadería Si es buena Es lo mejor que hay Para las medialunas Con jamón y queso derretido Garpa Bueno, pero ahí Te metés en otro palo De lo salado Aguante la medialuna de manteca Grande Miro Estoy contigo Y Gasti pone Que ayer hizo un gran asado Y relación Alimento de saciedad Es el peor de todos ¿Cómo, cómo? Relación Alimento y saciedad La medialuna Es lo que yo estaba diciendo Gracias, gracias Hay que estudiar Para entenderlo Le mandamos un beso A mi papá Que es pastilero ¡Ay! Con razón Ahora entendemos todo ¡Vamos! Con razón Con razón No te puedo decir ¿Querés averiguar? ¿Qué es esto? ¿Y vos chapás fuerte o chapás espalda? ¿Qué cosa? Chicos, no está en los podcast No Está una preguntita Una preguntita Ay, él lo ponga Cómo me aburrís ¿Qué tono eres? Vino acá ¿Cambio tuyo? No ¿Cambio tuyo lo he hecho? ¿Cambio tuyo lo he hecho? No, no Por favor, chicos No, no Estuvo bueno Que nazca de nuevo Ese friki Por Dios Pero por favor Que se haga dar por el orto Preguntale a Amparo ¿Cómo andás? Che, tengo una consulta Viste, yo acabo de grabar en España Un tema que se llama Mueva el culo ¿No? Esto es real Es un audio que acaba de llegar No, no podés poner intimidad No, no Sí puede No, ya está No lo vamos a quemar Igual nada Lo que le debe estar proponiendo Que va a grabar un coso Mueva el culo Es que a lo mejor ella baile Claro, sí Es un trabajo que te está proponiendo Pero bueno Chicos, que se haga dar por el culo Que le va a ir mejor a ese chico Aguante el vigilar Es lo que yo diría Hoy es el día del ferretero también Así que le mando un beso A todos los ferreteros Es el día del ferretero ¿Sí? Y es el día del pastelero ¿Es el día del ferretero también? Es el día del ferretero Ay, me deprime en las ferreterías ¿Por qué, boludo? Está bueno No, vos traes un lemon pie un día Sí Me muero No, mi papá es el uno Que eso no trabaja Cuando hay cumpleaños y todo eso Te hace todo Obvio Te manda Obvio Bueno, ahora sí va a ser temporada Mar del Plata Pero ¿Tiene pastelería tu papá? No, trabaja para una... Ok, ¿y cómo es tener un padre pastelero? La verdad que es muy bueno Porque cocina muy bien Y nada, me hace las torta para el cumpleaños Me hace las media luna Hace todo ¿Y de chiquita comías mucho así media luna y eso? ¿Sabes que no era muy fan de chiquita? ¿Te gusta el panqueque? Como lo vivía todo el tiempo ¿El panqueque te gusta? ¿El panqueque con dulce de leche? No, puede que sea con otra cosa Y puede ser con crema Claro ¿Es bueno haciendo panqueque? ¿Tu papá? También Porque una vuelta escuché esto Con la cocina es muy bueno No es joder lo que voy a decir A ver Una vuelta escuché que los pasteleros Sí La comida que menos O sea, como que la detestan Es el panqueque ¿Por? Porque le da herramienta a cualquiera De poder solucionarle su trabajo Y sí, porque el panqueque es algo rápido Fácil ¿Pero hay algo de eso o no? Con los pasteleros Pero tienen su tip, el pastelero Es como el asador Yo no voy a hacer un panqueque bueno Al asador Al asador no le gusta que le hagan lomo a la parrilla Sí No le gusta Porque el lomo es al horno El pastelero ¿Es verdad que el panqueque Como que no le gusta Que esté dentro del rubro? No es parte del rubro el panqueque No, no es parte Porque el panqueque no es ¿Viste? Le voy a poner a esto Azúcar de mascabo Y me dice No hija O sea Es azúcar Es azúcar normal Azúcar rubia Claro ¿Qué querés inventar? Ahí está Eso no les gusta No entendí bien Excelente Sí, como que hay ciertas teorías Pero hay cosas que son tradicionales Supongo que la medeluna Se hace con manteca Azúcar Y toda la grasa Convencamos que es rica la medeluna Pero es lo que dijo Gasti Acá es un alimento que no te aporta absolutamente nada Te engorda, te hace mal Te tapa las arterias Te morís Te hace feliz La comida te hace feliz Sos un fondo de inversión Que hace tanta cuenta Vos comes esto porque te gusta No es porque va a ir por la salud Toma, vos tampoco comes todo sano ¿O sí? Claro, por mí yo ¿Quién te compras? Claro, porque de repente Sacó como diciendo Ay, la medeluna Tampoco te veo como Tampoco soy Diego Ramos Claro No, claro No te veo con un jugo de api Sos un zarpado, Lucho Yo prefiero un sacuchito de miga Antes que una medeluna Ahora que bajé algunos kilos Estoy Me estaba Pero no Pero soy de comer Ahora En estos últimos 10 días Que estoy en la autodestrucción constante Como todo lo que me hace mal ¿Ah, sí? Sí Pero tenés que aprovechar al revés la ola No, al contrario Cuando estás por abajo Tenés que bajar el precio A mí me da la autodestrucción No sé Una pasta Te como harina Todo lo que no venía comiendo Porque me venía preparando divino Porque iba a hacer un viaje Con una persona que me dejó ¿Ah, el viaje? ¿Te dejó antes del viaje? Sí, me dejó antes del viaje Faltaba un mes ¿Y ahora con quién te vas al viaje? Con nadie Estamos tratando de devolver cosas Carísimo No voy a dar precios ¿Cómo devolver cosas? ¿Que te devuelvan el avión? Íbamos a un crucero El crucero nos devolvieron el 70% Hoteles en Londres Que son precancelables Y el avión Como lo hice a través de una persona Que tengo un contacto Está viendo Si me lo Reintegra O me lo dejan abierto O me dan una parte O no sé Todavía eso está en discusión Qué locura eso De separarte con un viaje por medio Yo siempre tengo miedo A mí me pasó una vez Y aparte ¿No tenés que sacar viaje en pareja? Me pasó en mi Es pareja Nos sacamos un pasaje A Nueva York ¿Y nos fuiste? Y no, nos fuimos ¿Por qué se separaron antes? No dejé Porque fue la pandemia ¿Se acuerdan que habían como Promociones De pasajes? Y había creo que una promoción De un pasaje a 40 mil pesos Que en ese momento Era nada La gloria Encima en cuotas Era un descanso Olvídate Y bueno Nos separamos Y nada Creo que No sé si hasta Te diría que lo perdí ¿Eh? Como que me enojé Y dije Ah ya fue No, no Para mí los viajes se paran Nosotros todos los años Durante nueve años Todos los años Nos fuimos de viaje al exterior Siempre Nueva York Europa varias veces Bueno Y acá ¿Quién me va a pensar? Hace un año lo sacamos Cada vez que terminamos un viaje En septiembre del año pasado Sacamos este Claro Durante el viaje lo sacamos Ya empezamos a pensar ¿Y cuándo es que te irías? ¿Cuándo es que te irías? ¿En qué fecha te hubieras ido? El 6 de octubre Uy, lo que vas a sufrir El 6 de octubre Y además tengo en la agenda Tipo Tipazo Tengo la agenda que dice Madrid De Madrid a Creta De Creta Después Un crucero por el Nilo era Imagínate Llegando hasta Egipto Pirámide Te vas a volver a ir Amor ¿Y por qué no te fuiste solo? Porque no me animé Siento que me iba a hacer bosta ¿Y él por qué no se fue solo? Porque él se va En esa fecha se va a Europa A hacer todos sus papeles Para vivir allá No, perdón Pobres Sin hashtag pone Chicos, yo me fui a Miami Con mi ex Y me enteré Que me engañó El día de mi cumpleaños ¿Qué? Qué bajón ¿En serio en el viaje? ¿Con el tío? No sé, comentó eso ¿Cómo se llama esa persona? Sin hashtag se llama en la cuenta Sin hashtag Sí, raro No quiso dar su nombre Sí, no sé No quiso dar su confuerno Persona Persona ¿Y qué hiciste sin hashtag? ¿Sabes qué? Para mí los viajes Se paran en las parejas Yo me fui a Río Oceano Con una pareja Y me separé No, un E no se paran Para mí Para mí es una de dos Para mí Del 100% es El 10% Después de un viaje Te casas Tipo, es para siempre Tipo, te super enamoraste Y el 90% de probabilidades Te separas Estoy de acuerdo ¿Hay un 10% de probabilidades? ¿Qué pasa, Mumma? ¿Estás leyendo? No, una persona Que me mandó algo del viaje Que me dicen Voy yo con Bombón Bombón Me mandaron mucho Ah, ¿ya estás a los tiros? No, no estoy a los tiros ¿No estás a los tiros limpios? Pajín No, no estoy Mumma Pajín ¿Pero por qué están tus corazones? ¿Qué pasó? No estoy yo No, no, no Ya lo cerré No, no estoy No serás vos, Tubi ¿Lo conocemos? Tubi, ¿querés venir? Pero esperá, Tubi Yo no te quiero No que mi marido me caga palo, chicos Pero Tubi Tubi, podemos ir como amigos Tenés un crucero pago Un viaje a Londres Claro, Tubi, pensalo Yo no te voy a tocar Si no querés ¿Puedo decir algo? Ayer en el medio de la cena Estaba hablando del equipo ¿Tubi fue? Tubi siempre habla de su marido Todo Las chicas pensaban No, fui porque no me invitó Las chicas pensaban Feo, qué feo, eh Tubi Las chicas pensaban Que era joda Y dicen ¿Qué Tubi es gay? Dicen Si habla siempre el marido No, es que La verdad que no sabíamos Pensaba que era joda Pensaba que no me di cuenta No, Tubi es gay Tú ves gay Hace años Esta persona que te dice ¿Hablaste? ¿Ya te viste o no? No, no puedo No puedo No puedo No puedo Te juro No puedo poner el cuerpo ¿Meta sexting? No puedo No, qué sexting No, no, no ¿Y por qué hablas? Para ver si hablas Porque me manda Mensaje Hola Me manda Me mandó durante la relación Siempre Y yo que soy fiel Esa es la estupidez Ah, es tu tercera Y discordia Entonces Ahora me manda Me dice Dale Ahora no Tiene que sanar Tiene que sanar Yo no puedo poner el cuerpo Yo puedo llegar a tener Un momento con esa persona Y llorar Mientras estamos ahí en el acto No, no puedo Yo soy un romántico Chicos Yo en este mundo De hoy Ágil Y cruel Me suicidaría por amor No Suicidaría Suicidaría No cuenta como Quiero decir ¿Qué? ¿No cuenta como infidelidad Lo que hiciste? ¿Qué? Tuviste toda una relación Llevando otra relación paralela En secrecito No tenía una relación Una persona que me decía Dale bombón Quiero hacer el amor con vos Para no decir otra palabra Que sea ordinaria Y yo le decía Estoy en pareja Y él un día me contestó Yo no me quiero casar con vos Solo quiero ir a tu casa dos horas Bueno Pero eso no es infidelidad Pero si le llegué al día de vuelta Pero si le llegué al día de vuelta Pero pará O tú le decís Se le decís el chilloneo Dos horas que quiere contarte Toda la historia de su vida Y bueno A lo mejor Dos horas sabés Obviamente esa persona No quería Hablar con vos No quería Quería Y yo tampoco No voy a negar Que el chabón me parecía Que estaba bueno Para hacer nada Ah Empecemos por ahí entonces Igual no me parece Una infidelidad Igual yo se lo conté A mi novio Ah Le dije Mirá me está escribiendo Un pibe Que prefiero apagar el teléfono Y comprarme un chocolate Ah Era en relación abierta No Y no lo podían sumar A la relación Mumita No éramos relacionadas Colorado venite conmigo Al crucero A vos te lo doy Pero no es No me ves nada No El coso Nosotros hablábamos con Antti Casi me voy con Muscari Pero como ahora se fue a Maillami Recién volvió hoy Claro Casi me dijo Ay José era un amigo para acompañarte Para poder decirnos otras Con José me iba Con José me iba Porque sé que si un día Tipo estoy mal No tengo que entender Claro Me voy con el amigo No sabe cómo Pero eres padre Viste está en otra Che Mumá Vamos con vos Vamos nosotras Imagínate vas con estas Pivas Divertidas Porque son amorosas Son divertidas Son sensibles No son unas paredes Como el Colo ¿Entendés? ¿Ah? ¿Eh? No Igual yo Imagínate un crucero Por el Nilo Colo Y nosotros dos Por primera vez Por primera vez Me retraí para atrás Y quise ver Un poco lo que pasaba La cantidad de microclimas Que hay en esta mesa Es Ellas dos Dándose la mano Y el Mumá En la pecera Todos tipo Caminita Así Juntita Pero por qué la cara La cara así Después Mumá Dándole celos al Colo Manu Sampini Hablando No sé Me está hablando Con alguien Che Luke Stoff Me está mandando Manu Sampini Y yo como mirando Así atrás La cantidad de microclimas Que hay en este programa Yo quiero saber Qué onda Porque se lo nombra Mucho acá Manu Sampini Sí Qué onda Está enamorado Está en pareja Le gustan los chicos Le gustan las chicas Qué onda Manu Sampini Te metiste en un tema delicado Qué es lo que querés Manu De la vida Ustedes vieron Cómo me tocó Este Fee Pais No, no, no No, porque no No se puede ¿Qué decía Manu Sampini? ¿Está en pareja? ¿Estás en pareja Sampini? No, no No, no estoy en pareja ¿Te gustan los chicos o las chicas? Ayer se fue de la cena Ayer se fue Te doy un dato Muma querido Ayer se fue de la cena Acompañado ¿Fue el único de la cena Que se fue acompañado O estoy equivocado? O sea, ayer mojó la laucha No, no, no Ayer mojó la laucha Nadie sabe ¿Cuidado? 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 La laucha es espectacular Si vamos a jugar O vamos a jugar a fondo Y vamos a contar la verdad Cuidado ¿Juego? ¿Vamos a jugar a fondo? Cuidado Cuidado No, apagame todo Apagame todo Se pudrió todo Estoy así Cuatro de la mañana Estamos en Belgrano Muma Estefi dice Me voy para Martínez Manu Sampini Se va para el oeste Para el otro lado Treinta minutos de desvío Treinta minutos de desvío Mínimo Te amo Sampini Treinta minutos para ir Treinta minutos después para volver Un horita de desvío Manu Sampini dice ¿Hasta dónde vas? Martínez Te llevo, te llevo Le dice No, no Te sumo Y más le dijo Me queda de pasada No, seguro No Sampini No, no Una hora de desvío Y dice Manu Sampini Que es el tipo Es rata hasta con la nafta El tipo No te pago un peaje Ni en pedo Es verdad El tipo te agarra La conectora No, eso no Eso te lo puedo discutir Acá la china Apáguenle el micrófono Es una laucha pestosa El tipo no te agarra La autopista 25 de mayo Y va derecho para Avenida Belgrano Para no pagar el peaje Y dice Te alcanzo ¿Se desvió una hora? Es un alma carita Te doy un dato más Que te salteaste Todavía quedan hombres de verdad ¿Y sabes lo que me dijo Es un chico de buen corazón Me dice Lochito Antes de irse Me dice ¿Tenés un toquecito de perfume? Me dice Le digo Sí, sí, amigo Agarré de arriba Eso no fue verdad Lo peor de todo El peor de todo Que te lo comiste este dato Estefi dijo No, ya pedí auto Le agarró el teléfono Y le tiró por la ventana Es un zarpado Porque el chabón Estaba decidido Estefi ¿Se fue con Manu Zampini? Me fue con Manu Zampini Ah, mamá, mamá Madera Vinieron derecho Vamos, Manu Zampini Dulce amor Dulce amor Estoy re celosa Dulce amor Qué golazo Me abaste Zampini No te la esperabas esta Qué bien, Manu Te comiste este Casado del techo La clavó el ángulo La clavó el ángulo Sí Contame ¿Cómo se divierten Hablando de mi vida privada igual? Es hermoso Privada no es Privada no es Porque vos Les encanta Son cinco personas Vengo otro dato Último dato Yo solo quiero decir algo Estoy re celosa Porque hace un tiempo Yo le dije a Manu Que me parecía fachero Y me parece una falta de respeto Que no me inviten los dos Con ellos Yo quiero decirte Que vos te puse ¿Vos le querés dar a Manu Zampini? A los dos Ay, Ampi te quiere dar Manu Zampini Qué más que repartieron Escuchame A mí me tiraron la muma Al toque Y además Me voy Con todo cariño Me la pusieron muerta Me voy ¿Cómo puede ser que me hagas esto? Pero me estafaron Soy de los delincuentes No lo puedo creer Me tiraron la muma No, o sea No, boludo Qué hijo de puta que soy ¿Qué soy yo? Yo un bicho con la... ¡Tubi! Pero ahí A ver Sin nada, ¿no? Yo quiero a Manu Yo Me dan todo por Manu A todo esto Nos produjeron un trigo, Manu Che, Manu Zampini Escuchame, boludo Yo estoy como un tarado ¿Y los ocho? ¿Y yo qué? Yo me voy con los ocho Lo dejamos hoy ¡Ay, claro! Ahí tu marido Se pone celoso Tubi, poneme dulce amor, por favor Poneme la canción Porque quiero... ¿Tubi, tenés relación abierta? Ah, no No, muy cerrada, muy cerrada ¡Qué bata, qué bata cerrada! Ah, que bata cerrada Pará, quiero decir esto Bueno, todo se puede charlar, chicos Quiero preguntarle una cosa más Si me permite el conductor a Manu Zampini Manu, ¿te bancás a Steffi y a Ampi juntas? Te tomás medio, ¿sabés cómo? Bueno, ahí contestó Te tenés que tomar uno Si tenés 27, ¿qué tenés que tomar? ¡Sí! No podés fallar No podés fallar El toro Toro Chiqui ¿Qué hacemos, por favor? No, no, es tremendo ¡Gol! ¡Gol de Zampini! Che, te tiro otro dato, el último Último dato, último dato Y este, porque es de los reales Basta, basta, ve Volvamos a la mesa Volvamos a la mesa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, volvés! Volvamos a la mesa Hay que poner un poco de orden Voy a hacer el último, lo chito Porque esto es real Esto pasó en serio Entonces, en el plano de las hipótesis Poner cosas que fueron concretamente Yo tardé un poquito en salir de tu casa Me subo al coche y tardé un poquito Se notó Ahora, el vehículo negro de Zampini nunca arrancó Y yo tardé 15 minutitos ¿Qué estabas haciendo vos? ¿Con quién te fuiste? No, yo estaba solo ¿Qué? 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 ¿Vos te haces el boludo? Ahora, ustedes no arrancaron Chicos, Steffi es una bomba Manu Zampini está re bueno Me parece divina la pareja Pero claro Banco la pareja Son los dos cool Tienen onda Son jóvenes Tienen la vida por disparar Manu tiene una facha bárbara Manu tiene una facha Pero chorió dos puntitos ¿Vos sos de Acuario? ¿Él es de qué? De Leo ¿Cómo sabés, chicos, qué es de Leo? Porque anoche ya hay tirano Ya estamos todo el día Que tuvimos como dos horas ¿Cómo dormís? Yo como un boludo Yo pongo la casa Puse seis botellas de vino ¿Vos me tenés a mi? Pidolado No tenés que poner nunca la casa El 8 me dice El 8, tenés un poco de... Le di perfume Estoy tipo Me quedé como un boludo Vos te calmás Con lo que me tenés a mí Rico perfume El 8 le cortás Y no me faltás a respeto ¡Ay, qué horrible! ¿Puedo decir algo? ¿Qué? Para cambiar un poco Un poco la onda Decí algo ¿A dónde vamos? Upgrade, amigos Es la mejor opción Para tu viaje egresado No importa el destino Asegurá tu viaje Sin sorpresas Ni modificaciones Y viajás seguro Con Upgrade Anotate ya Acá en el código QR Que tenés en pantalla Y venía a participar Los viernes De menta granizada By Upgrade Y llévate Literalmente Lo que te digo Un viaje egresado Gratis para vos Y todo tu curso Así que no pierdas La oportunidad Y viajá con Upgrade Que es lo mejor que hay Che ¿Qué quilombo Que se armó hoy? Che, acá le di Leo está en posición O posición directa Con Acuario Y esto le empuja A esta atracción intensa Que experimentan Los polos opuestos ¿Viste? ¡Ay, mamá! A Leo Le impresiona La capacidad intelectual Y la seguridad De Acuario De Steffi Mientras que Acuario Le gusta la energía La generosidad Y la pasión Que ponen todo Cuanto hacen Esto van a Estos arden Esto es Dulce Amor Ya ardieron Igual un poquito ¿Ya ardieron? Los chispazos ya tuvieron Me parece ¿Se dieron un beso? No puedo contar nada ¿Se dieron un beso? Pará ¿Vos Picasso? ¿Rosaron la mano? ¿La chapaste, Manu? ¿Vos Picasso? ¿Se mojaron? ¿Por qué se ríe Y mire para otro lado? Hay segunda cita Manuel Sampini Da la cara, querido ¿Se besaron, sí o no? ¿La lámpara aparecieron? No, no lo besábamos ¿Él intentó besarte? No, la verdad que no ¿La lámpara creció? ¿Salió el genio? No, chicos ¿Qué sé yo? ¿Intentaste besarla, Manu? ¿Uvo cogote? ¿Se despertó el enanito? ¡Ojo que el rubio Que está ahí Está muy bien El ruso está todo bien El ruso está muy bien También, eh ¿Ruso, vos estás en pareja? Perdón, para Llegan dos comentarios A mí, yo se le paso La bola al ruso Para que nos salga un rato Llegan dos comentarios De personas que estuvieron ayer Leán Torres dice Yo, chicos, terminé de comer Y me fui a los bosques de Palermo Pone Leán No, dale, Leán Comentó eso Leán, dale Y Gasti Pizano pone Y si los invito yo Un asado de esta noche Dice Gasti Pizano Ok Todos la quieren Paren Todos la quieren poner Pará Pará Muy lindos Pero inviten un par de amigas Porque Manu solo Basta Claro, el único que levanta Es Manu Zampini No, ojo porque el ruso El ruso y Ampi Me gusta a mí, por ejemplo En la pareja Sí, pero tampoco Nos vamos a comer Todos los días juntos Y nos vemos las mismas caras Creo que es lo más lindo Para la dinámica Claro ¿Qué querés? Si lo participé Opciones variadas Yo tengo Vémonos par de amigas Vos podés traer amigas de sect Perfecto, dale Yo lo llevé a Rufo Que no paró de hablar toda la noche Un fenómeno Lo llevé a Gastoncito Lo llevé a Lutzuri Lo llevé a todo Lutzuri Había un grupo de Whatsapp Y él llevaba a la gente Yo te llevo amigas Yo te llevo amigas de Lenco ¿Hoy qué hacés? ¿Hoy tenés clases, Muma? Hoy tengo lunes, martes, miércoles, jueves Pero nada Pero puedo llevar a alguna amiga de Lenco No sé a ver a quién son grandes, mis amigas Ay, se mueren si se escuchan que les dije esto ¿Por qué? Porque les dije son grandes ¿Qué edad es grande? Y es Activiana Sacone, Ugetobal Oh, pero está bárbara Nadie tiene ningún tipo de progreso Está bárbara igual No, están re bien Están divinas Que están haciendo radozca Pero bueno Que están grandes es otra cosa No, bueno, pero digo Ustedes no tienen 20 como ustedes Están bomba las chicas Mi tía está grande Que sabe cómo está Mi tía, ¿no? Eso es que esté grande Cuando está visiblemente grande ¿Me explico? Eso es grande Estoy sorprendido Estoy sorprendido con Manu Sampini, la verdad No, lo de Manu estoy Lo de Manu es tremendo Pero por qué Qué boludo, qué boludo Explíqueme algo Aparte la jugó de Cayetano ¿Hay que jugar de Cayetano en la vida? ¿Gana el que juega de Cayetano? Porque termino viendo que gana siempre el que juega de Cayetano, viste El que no habla, el que no hace los chistes Uno como un boludo se pone ahí a hacer joda, viste A ponerle onda A ver, pedimos hace más ¿Qué querés comer? Che, toma Y después, viste, termina Basta de contestarle al lejoso Basta Contestando a Tamara Garzón Ah, sí Él calladito, calladito va ¿Gana el Cayetano generalmente? Escalones Para mí sí El Cayetano termina ganando Es como cuando te dicen Si vas a lograr algo O si lograste algo, no lo cuentes ¿Entendés? La técnica es jugar de callado ¿Y qué tiene que ver? Yo juego de callado también Preservar tu energía Pero no estoy hablando del Cayetano Yo no cuento con quién Con quién Pero lo que Me refiero a Cayetano En juntada ¿Me explico a lo que voy? Cayetano, ¿qué sería? Manu Sampini lo habló en toda la noche Con todas las seis de la mañana Una historia que tiene De él de un aura No sé qué verga En toda la noche Lo dijo una palabra Estuvo así toda la noche ¿Pero por qué? Se despertó a las cuatro Claro, ¿por qué? Porque estabas jugando al origami Estabas jugando al origami ¿Cómo es ese jueguito? No voy a decir El tipo entró Jugaba al origami Escuchame El tipo entró Agarró la Playstation Ya de Virgo Agarró la Playstation No, pará Perdió dos partidos Contra el Colo El Colo era la persona Que peor juega Hizo así Y después le dijo a Tefi ¿Lo llevo? Dale ¿Lo arrancó? Yo como morudo Porque vos te sentís cheromca Manu tiene un montón de cosas Que ustedes no están viendo Yo las vi del primer día ¿Gana el Cayetano, Muma? Gana Manu para mí Manu es el Cayetano El Cayetano es el que no habla, ¿viste? Ya, pero Manu me parece Que tiene una cosa Es amable Es concreto Hay que hacer jugadas puntuales Manu no aflora No vende Claro, claro No vende nada No vende nada, pero Pará, te mató Está ahí No, no vende nada No se vende Viste como nosotros Claro, claro No, él va Está ahí Solo con él Es respetuoso Es respetuoso Está, te contesta Está atento ¿Puedo hacer una aclaración? Yo soy respetuoso también ¿Tiene con qué? Hacerse el dolo Porque si fuese otro chabón Queda calladito En un sillón Y bueno, pasó Y nadie Él tiene con qué Entonces cuando despierta El ave fénix Definí qué Encara con propiedad Y con sentido Y va a buscar la pelota Estoy cansado De este mundo De celulares En donde el Cayetano Termina ganando Porque no te ¿Sabes qué? ¿Qué tiene que haber El celular acá? De conectividad En donde vos por ahí En que está todo tan conectado Y por ahí Manu no sube fotos Hace dos meses Manu tiene facha de verdad Y cuando tenés facha de verdad Te podés dar el lujo De quedarte calladito Sentado sin hablar Voy a hacer una pregunta ¿Sabés lo que me dijo a mí? Yo empanada no como Ni comió Bueno, yo igual Si voy a un lugar Se fumó un cosito Le metió dos copas de vino Y se llevó una vino Un fenómeno Es un crack ¿Se drogaron? Para mí es un fenómeno ¿Qué querés que te diga? ¿Se drogaron? Yo me comí dos empanadas Terminé en el barrio ¡Ah, paro! ¡Pará! Yo me fui a las once Se fumó dos seca Chicos, voy a hacer una pregunta Se tomó un fernet Perdido partido de Playstation Y se llevó Estefi Estefi Fenomeno Fenomenal 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 Estefi Pregunta de verdad Sí Más allá de no sé qué pasó Pero Sí ¿Estarías con Manu Zampini? O sea No, para dar una pregunta muy directa La verdad Estás muy directo Claro, estás muy directa Para qué vamos a dar vuelta Hasta me incomodé yo Sigue la noche Para el auto Se está parando el vidrio Chicos, hasta yo Te des incómodo Y antes Te intenta besar Manuel Zampini Sí, ¿sabés qué? Chaparon Chaparon, ¿vos sabés qué? Para mí no lo quieren decir Igual lo más zarpado Que Manu dijo ¡Ay, Estefi! ¡Se te notan los ojos, boluda! Después te lo cuento Qué boludo que siento Manu nos dijo En la segunda parte del programa Hablen todo del tema este Un crack Manu es un problema de verdad Con razón, boludo A la mañana me manda Me manda la rutina Manu Y me dice Hablar mucho de lo de ayer Preguntar si hubo romances Qué raro, digo Si hubo romances Toda la entrada que hizo el tipo Para que hablemos Aparte Es muy inteligente Chicos, perdón Me encanta que hablen de mí Que estén hablando hace 20 minutos de mí Pero nos tenemos que ir No, no nos vayamos No, no vamos a Se la querés llevar de vuelta Se la querés llevar de vuelta Es un fenómeno Me encanta Manu y Steffi Bien, bien Hoy voy a Urlingham ¿A qué? No ¿La llevas hasta Urlingham? No, no, no Me gustó ¿Hasta dónde llega el amor? Ojo porque las minas son así también Y no me tiltan de machista Pero es así Ella quería un chofer Ella quería un chofer Y quién mejor que Manu Sampini Qué jugador malo Al final básicamente me dieron la cara de boludo Eso fue la conclusión Sí, pero yo también Jamás, jamás Te ofreciste solito Porque vas a ganar a alguien Vas a ganar a alguien Che, ¿qué opina la pecera de la técnica De ahora en más? Es la técnica Sampini Te llevo a tu casa Y se arrancan Es la nueva Es el nuevo verbo ¿Y qué? Y se arrancan Es el nuevo verbo en el diccionario De la Real Academia Española ¿Qué hiciste? Se arrancan No, hice la técnica Sampini Ya se sabe cuál es Hice la gran Sampini La gran Sampini Te llevo la... Rack, ¿viste? Rack ¿A dónde vas? A la plata Rack Armo el origami Armo el origami Un mueble El rack de la computadora ¿Qué opina de la gran Sampini La pecera? Facha, te quiero escuchar a vos Que sos muy... Sos una persona Que sabe mucho sobre el tema Hay que saber diferenciar La gran Sampini De ser, como decía Muma El boludo del remisero Pero... Nooo La banco Nooo Bueno, bueno, bueno Yo quiero ver Y loco acá, quiero ver Sabés que metiste un tópico, eh Para... Sabés que no usar la mano Eso es comentario De chabón heterocis Que no la puso Que está, que no la puso Sí, te banco Por eso te banco, facha ¿Qué? Pero Manu, 111 No entendés Me perdí la parte de la película Malísimo, facha Lo que dijiste Está bien, está bien Te banco Lelu ¿Qué pensás de la gran Sampini? Yo soy re remisero, eh Me estoy dando cuenta Que yo soy re contra Los chicos están haciendo recáculos O sea, y hasta cuando hay que hacer la otra Me doy cuenta Ya está jugando un pucho, eh Yo tipo... Claro Yo tipo, te dejo ¿Entendés? Y capaz vos estás re esperando Que yo tipo, salte Y yo no Y vos nada Chao, nos vemos Y después decís ¿Qué? Pero tú... Es que es un momento muy incómodo Rebotás vos Rebotás vos en un punto Sí, solito, eh Yo no me atrevería Si te llevo a tu casa A intentar algo Porque es un momento muy íntimo Muy incómodo Y tengo miedo de que te sientas incómoda Estás muy expuesto Entonces no me atrevería A decirte No, no Porque eso... No, menos con el... ¡Meno! Con esa jeta no lo hagas Porque te pones una denuncia ¿Cómo ves la cara? No, para mí Para mí le cerrás la puerta Tipo traba ¿Sabés? Y le decís flaca Chapame o... Claro, perfecto ¿Sabés que un compañero de teatro Una vez me llevó a mi casa Después de una función Lo digo rápido Me llevó a mi casa Una vez después de una función Él supuestamente era heterosexual Y cuando me estoy por bajar Agarra, cruza Cierra la puerta Y me dijo así, directo Besame ¿Qué? Sí ¿Y qué hiciste? Javier Cheto, el nombre Besame Le mandamos un beso Para esto pasó a ser una... Creo que está casado Ahora que tiene hijo Besame No, lo besé Puso primera Aceleró Me llevó a la casa Y estuvimos toda la noche Tiqui, 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 tiqui Tiqui, tiqui, tiqui ¡Rac! Y al otro día llamé a mis amigos ¿Qué año estamos hablando? Chicos, muéranse ¿Y cómo se llama? Garce con Javier ¿Va? ¿Cómo se llama esa? Ahora en más Se llama La Gran Zampini Hasta mañana, amigos 14 horas con más menta granizada Gracias a todos por sumarse A esta mesa de amigos Que habla de la vida Y comparte Gracias, Mumita, por venir Te queremos mucho ¡Llamamos, chicos! Music Experience Este fin de semana Vayan a Music Viernes y sábado Que la rompe toda Disfruten de esta experiencia Increíble que tiene Muma A Sex Vayan a La Gran Zampini A ver al colo Y nos vemos mañana Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará